Tenemos noticias del mundo de la música. Adamari Reilly anunció que muy pronto lanzará su nueva música basada en su vida con tres nuevas canciones. Una se va a llamar Contigo Quiero, otra Reina Maya y algo que me dice Relájate. Sabes que me da muchísimo gusto porque me parece muy talentoso y él jamás ha negado y ha escondido esas adicciones o el haber tocado fondo debido a estas mismas adicciones. Ahora está en paz y tranquilidad en su nueva etapa personal y dice que gran parte de su inspiración es Tatiana, su nueva pareja sentimental a quien él conoce desde hace 17 años pero con quien volvió a encontrarse hace un tiempo atrás y entonces le ha brindado esta tranquilidad y paz que necesitaba para poder seguir adelante con su carrera. Oye, la verdad es que me da muchísimo gusto. Yo me remonto a cuando empecé mi carrera en radio en Guadalajara y él estaba en el grupo Elefante y es ahí como se dio a conocer y fue tanto el éxito que tuvo Elefante en la agrupación que se lanzó de solista y siguió. Bueno, muchísimo éxito para él y que siga bien y saludable. Así es.